Se te hizo fácil terminar con esto Sabiendo que de ti estaba enamorado Pero hay unas cosas que yo no comprendo Me dejaste solo y muy ilusionado Si era una mentira todo lo que fuimos ¿Para qué me decías que en verdad me amabas? Mientras te cantaba canciones bonitas Tú en otra persona en silencio pensabas Y perdón por ser un idiota Perdóname por no haber sido como tú querías Mi corazón te entregué y lo maltrataste Me dolió tu compañía Y perdón de tanto haberte amado A lo mejor pensaste que yo no era el indicador Tú te vas feliz buscando otra persona Y yo todo destrozado Ay chiquitita Échale mi compa Tony Velázquez Y así es esto compa Erick Carrillo Y los primos Si era una mentira todo lo que fuimos ¿Para qué me decías que en verdad me amabas? Mientras te cantaba canciones bonitas En otra persona en silencio pensabas Y perdón por ser un idiota Perdóname por no haber sido como tú querías Mi corazón te entregué y lo maltrataste Me dolió tu compañía Y perdón de tanto haberte amado A lo mejor pensaste que yo no era el indicador Tú te vas feliz buscando otra persona Y yo todo destrozado Y yo todo destrozado Y yo todo destrozado